Vamos a leer Había una vez, que presenta algunas versiones de relatos recogidos a lo largo de varias visitas a comunidades quechuas y aymaras del departamento de Puno durante el periodo de ejecución del proyecto experimental de educación bilingüe. El relato de hoy es de la lista guayata y un zorro pedante. Una vez, una guayata que había estado nadando con sus crías en el lago, salió a la orilla a secarse al sol. Un zorro, que la había estado observando desde un cerro cercano, bajó rápidamente y se puso a conversar con ella. ¿Cómo está, comadre guayata? ¡Ay, pero qué gritas tan lindas tiene usted! ¡Qué patitas tan rosadas tiene! Pero, don Guitula, ¿por qué tanta sorpresa? ¿Sus crías no son así? Dijo la guayata. No, comadrita. Las mías no tienen las patitas rosadas, las tienen plomitas nomás. ¿Cómo es que las suyas las tienen así, como la panza calla? Decía el zorro, mientras se relamía contemplando a las pequeñas guayatas. Conocedora de las intenciones del zorro y consciente de su sábida pedantería, le dijo, Pero, Tigula, es que las mías no han sido siempre así. Para que se pongan rosaditas, yo las he metido en una guateada. Usted también puede hacer lo mismo. Si quiere, yo le ayudo a levantar una guajaputu para la guateada. Así ha de ser, guayatita. Hagamos el hornito ese, pero... ¿Cómo lo levantaremos? Le preguntaba el zorro. Al cabo de un rato, se pusieron a construir juntos el horno. Después de haber terminado, la guayata le dijo al zorro, Tigula, hagamos fuego y hagamos bien el horno. Cuando esté bien calientito, ya podremos meter a sus crías. Muy bien, comadrita guayata. Lo que usted diga, muy bien. Una vez que el horno estuvo caliente, la guayata le dijo al zorro, Bien, huitula. Ahora tienes que meter a sus crías al guajaputu. Cierra la entrada. Déjelos allí cada vez que escuche pum, pum, pum. Cuente uno, dos, tres y dese una vuelta al horno. Cuando haya contado hasta tres y haya dado tres vueltas, ya estarán listas. Así es como yo hice. Si quiere que sus crías tengan las patitas tan lindas como las mías, eso nomás es lo que tiene que hacer. En eso, la guayata salió rápidamente del lugar dejando al zorro impaciente al lado del horno y se fue al lago con sus crías poniéndose a nadar velozmente aguas adentro. A lo lejos podía verse cómo el zorro daba vueltas alrededor del horno, en tierra. Este, feliz, decía. Ahora sí que mis crías van a ser tan lindas como las de la guayata. La guayata había logrado llegar hasta el centro del lago, para cuando el zorro se decidió a abrir el guajaputu y sacar a sus crías. Dicen que el zorro, de puro ambicioso que era, había esperado hasta el quinto pum y la quinta vuelta, ya que quería que sus guaguas quedaran más lindas que las de la guayata. ¿Cuál no sería la sorpresa del zorro? Al descubrir el engaño de la guayata, que comenzó a dar alaridos y a pedir ayuda desesperadamente. Sus guaguas habían quedado todas tostaditas como cancacho. Corriendo hacia la orilla, amenazante dijo. Ahora voy a secar este lago y te voy a agarrar, maldita guayata. ¿Por qué no podría yo tomarme toda esta agua? Refunfuñó. Y así comenzó a beberse toda el agua que podía, mientras la guayata, tranquila y segura de sí misma, lo observaba desde su refugio. El zorro obviamente no podía cumplir su cometido y el lago seguía tan lleno como antes, aunque él ya no podía más. Entonces, furioso y a gritos, comenzó a llamar a otros zorros. ¡Zorros de los cerros! ¡Zorros de las laderas! ¡Zorros de las pampas! ¡Vengan, ayúdenme! ¡Esa guayata me ha quemado a mis guaguas! De pronto, por todas partes comenzaron a aparecer zorros y más zorros, y en un minuto, el lugar estaba lleno de ellos. Entre todos se pusieron a tomar el agua del lago con intenciones de secarlo y poder atrapar a la guayata para darle su merecido. Después de un rato, como era de suponerse, los zorros estaban con las panzas hinchadísimas de agua y el lago seguía igualito. El zorro regresó al Guajaputu para ver nuevamente a sus quemadas crías. El agua se le salía por todas partes y casi ya no podía caminar. Después de un rato, triste, rumbo a los cerros, iba diciendo, ¡Ay, paja de la pampa, pínchame! ¡Cactus de los cerros, píncheme! Así llorando y gritando, dicen que se había ido hacia las alturas. En una de esas, se chocó con una gran espina que había a la vera del camino, y se pinchó la barriga, escuchándose como una gran explosión. Era la barriga del zorro, que había reventado. Pero, cuentan que así fue como se murió el zorro. Y este relato fue de la lista guayata y un zorro pedante. ¡Gracias!